La caravana de motocicletas y de camionetas se veía a lo largo de toda la avenida Bolívar, donde los vehículos de seguridad y de rescate hicieron su primera aparición ante la ciudadanía, a la que ahora le servirán en situaciones de riesgo y de emergencia. Este fue uno de los sujetos más votados en la mesa de validación popular, cuando lo hicimos y democratizamos el hecho de que las regalías eligieran a la gente que es lo que quería. Y uno de los sujetos más votados era precisamente este de bomberos, que la gente sentía que necesitábamos dotarlos, darles infraestructura, fortalecerlos, y obviamente hoy es una realidad, estamos entregando y estamos muy contentos de eso. En total fueron 15 motocicletas para el ejército y 10 más para el CTV de la Fiscalía, además de 14 camionetas cero kilómetros, dotadas con motobombas, gato hidráulico y quijadas de vida y otros equipos especiales. También 457 trajes de fuego, uniformes con gorras, riatas y botas, no solo para los cuerpos oficiales sino también para los voluntarios del Quindío. Dotación de elementos entregados a 10 de los 12 municipios del departamento, donde según la gobernación del Quindío, la ciudad de Armenia y el municipio de La Tebaida, al parecer, se negaron a recibirla. Lamentablemente el pueblo es el que se perjudica y la negativa de unos alcaldes, evidentemente lo que ponen es en aprietos la buena relación y además la buena intención que tenía el gobierno departamental de dotarlos a todos. Quienes más satisfechos se mostraron fueron los bomberos voluntarios de Armenia, desde donde dijeron estar desamparados. Ellos también recibieron camioneta e igual dotación a la de los bomberos oficiales. Les vamos a entregar lo mismo que a todos los municipios. El cuerpo voluntario de bomberos va a tener la misma dotación, va a tener línea de traje de fuego y va a tener camioneta. Así que ellos también están de fiesta porque saben que nosotros les estamos confiando. En cabeza del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que ha estado muy abandonado y bastante abandonado, diría yo, es por primera vez que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Armenia recibe un vehículo nuevo. En total, 3.700 millones de pesos fueron invertidos en estos elementos, con el compromiso de que se trata de una de las muchas entregas que se vienen a futuro para mejorar las condiciones de los socorristas y de los cuerpos de seguridad en todo el territorio quindiano.